En esta oportunidad estamos reunidos para presentarles unas determinaciones de compuestos que realizamos aquí en este laboratorio en forma cromatográfica, en particular la limonina. El contenido de limonina es importante para las empresas debido a que es un parámetro de calidad y generalmente este compuesto es el encargado de transmitir el sabor amargo a los jugos cítricos. Entonces es muy importante y muchas veces las empresas compradoras establecen límites de este compuesto tanto en jugos concentrados de las diferentes variedades y diferentes especies cítricas. En el año 2019 y a través del convenio que la experimental tiene con Coca-Cola se pudo poner a punto esta técnica. Hoy en día se están haciendo estas determinaciones tanto como servicio como a nivel investigativo. Estamos evaluando el contenido de limonina para distintas variedades y cómo va evolucionando este contenido con su momento de cosecha. Esta técnica se inicia con la extracción de jugo o con la recepción de los jugos concentrados de las empresas. Si es jugo concentrado lo que se realiza es una reconstitución y se comienza a hacer una separación a través de diferentes tipos de centrifugaciones para separar la limonina, para luego seguir unos pasos de filtración y por último a realizar una extracción en fase sólida con cartuchos específicos que me permiten retener y aislar este compuesto. Luego este compuesto disuelto en un solvente especial lo inyectamos a cromatógrafos de este laboratorio para poder cuantificar el contenido. ¡Gracias!